Muchas gracias. Seguimos conversando con el maestro Gabriel García Junco, Comisionado Nacional del Seguro Popular, sobre la mecánica de esta innovación en materia de salud en México, que yo creo que va a transformar al sistema de salud en general en el país. ¿No cree usted? Pues mira, yo creo que ya lo transformó. Me refiero que habrá que tomar el Estado, yo sé que usted no me lo va a responder, pero en algún momento el Estado mexicano y los mexicanos nos tendremos que poner de acuerdo de si tenemos que tener varias instituciones, el Seguro Popular, el IMSS, el ISTE, etc., o podemos tener una sola institución que dé atención a todos los mexicanos. Mira, creo que aquí vamos a ponerlo en dos dimensiones. Voy a poner un ejemplo como en Inglaterra, que es un buen sistema de salud público, o el de Canadá. Hay un gran financiador, como ahorita, por ejemplo, el Seguro Popular es en la mitad del sistema, y hay muchos proveedores. No necesariamente tiene que ser un solo proveedor. En este momento lo que tenemos en México son tres grandes sistemas de salud, que es el Seguro Popular con 52 millones, el IMSS y el ISTE, que es prácticamente la otra mitad, y lo que traen los sistemas de Pemex y Defensa y Marina. Sí, quizá me volví a adelantar en la temática porque me interesa mucho que nos ayudara a entender cómo es la mecánica para un ciudadano afiliado al Seguro Popular, o al que no lo esté todavía, para obtener servicios de salud. ¿Cómo son los pasos? Mira, en cualquier estado voy, solicito la póliza, me hacen una serie de preguntas socioeconómicas. Se emite la póliza para las personas y para su familia. El único requisito para emitir una póliza es una identificación oficial, acta de nacimiento y ocurre para el titular, y un comprobante de domicilio. Pronto, ya de hecho acabamos de instituir, que nos regalen también 10 minutos para la parte preventiva y que se les haga la consulta segura. Esos son los requisitos. Se emite la póliza. En esa póliza se le refiere a la clínica de primer contacto. Si yo estoy afiliado al Seguro Popular, ya me dicen, esta es su clínica en caso de ser necesario. Exacto. Si ya tengo algún padecimiento, voy a esa clínica. Se determina si puede ser atendido de primer nivel, de este primer contacto, por el médico familiar, si hay alguna atención ambulatoria que necesite algún segundo nivel que tenga que ingresar al hospital, o bien si ya me tienen que hacer un diagnóstico para alguna especialidad. Estamos hablando que la clínica es la misma clínica que ha estado ahí siempre, de los servicios estatales de salud. A lo mejor son clínicas nuevas, pero pertenecen al sistema estatal de salud. Bueno, exacto. Y lo que hace el sistema es... Si no son clínicas especiales del Seguro Popular, son las clínicas que están en la infraestructura estatal. Pero no es la que ha estado siempre. Hemos creado más de mil clínicas adicionales, sean decenas de hospitales, más de 30 hospitales de alta especialidad se han hecho en los últimos años. Vaya, la inversión en infraestructura que se ha hecho para mejorar el servicio es... Este es otro México. En estos últimos años no solo llegamos a garantizar el derecho que tienen todos los mexicanos a la salud, sino hemos cambiado también toda la infraestructura. La infraestructura. Pero quisiera pedir, seguirme esto si me permite, este paciente va a esta clínica, en caso de que su padecimiento lo requiera, va a una atención especializada. Lo refieren a otro... A hospitales de tercer nivel. O de segundo nivel. De tercer nivel funciona un poco distinto. Se le refiere y ahí el Seguro Popular paga por evento. Y ahorita, déjenme regresar a cómo funciona el sistema. Un estado emite un número, afilia a toda la población que tiene que afiliar y nos manda el padrón. Nos dice, hay tantos afiliados. Nosotros lo revisamos y por cada afiliado se le envía dinero, se le envía un financiamiento. Use o no el sistema el afiliado. Ese es dinero para el sistema, para que opere, para que amplíe su estructura, para que mejore el equipo. Y hay una parte catalogada por los expertos, por el Consejo General de Salubridad, como gastos catastróficos. Pongo un cáncer. Enfermedades particularmente graves. Sida. Sí. O una operación de cataratas. Y se catalogan como catastróficas porque los gastos que pueden hacer las familias son muy fuertes. Digo, es una catástrofe un cáncer para una familia. O sea, no es nada más, es la salud y financieramente es un golpe muy fuerte para las economías familiares. Nosotros, en esos casos, como un cáncer de mama, un cáncer cervicuterino, en fin, para operaciones de cataratas, se le refiere a hospitales, a un hospital de alta especialidad, registran el caso y nosotros pagamos el caso como aseguradora. Y pagamos caso por caso. Déjame ponerte un ejemplo. Hemos ya financiado más de 28 mil casos de cáncer de mama, todo el tratamiento completo, todo pagado, y con tecnología y medicamentos de última generación, todo. Es decir, el Estado hace, por ejemplo, una operación de cataratas y le cobra al Seguro Popular cierto tipo de cuota. El hospital, no el Estado. Ya es directamente proveedor. Directamente al hospital. Directamente proveedor. ¿Y el dinero va a dar directamente al hospital o pasa por las arcas estatales? Directamente al hospital, en la mayoría de los casos. Incluso hay privados que los gobiernos estatales contratan. Vienen con nosotros, firman un convenio, cumplieron todos los requisitos de calidad que aprueba la Secretaría de Salud, que es la rectora. Se acreditan, digámoslo así. Suben el caso de un afiliado y se le paga también a un privado que tenga ya el convenio, que haya pasado las normas de calidad de la Secretaría y que tenga referencia. Sí, los estados y los privados seguramente cubren un proceso de registro. Hay muchas organizaciones y asociaciones civiles que dan tratamiento de cáncer de mama. Se acreditan, firman un convenio directamente con el Seguro Popular y cuando se le refiere un caso lo tratan y nosotros lo pagamos directamente. Básicamente ese es el funcionamiento del Seguro Popular. Ahora, la Comisión Nacional de Protección Social en Salud es el organismo financiero que verifica cuántos afiliados hay, que hace todas las proyecciones. Nosotros estamos velando, digamos, por el derecho y el tutelaje. Financiamos al Estado y trabajamos muy de cerca con ellos, que son los proveedores, para garantizar ese derecho que nosotros estamos financiando. Todos los sistemas de salud pública en el mundo están muy comprometidos en cuanto a sus finanzas. sus gastos, sus sistemas de ingresos, las capacidades de los estados nacionales para financiar estos sistemas, hace que estos sistemas estén sufriendo en todo el mundo por un compromiso muy importante, una limitación muy importante en el acceso a los recursos. Me da impresión que en este caso puede haber una carrera en el sentido de cómo se va innovando, cómo van creciendo la infraestructura, cómo van surgiendo nuevos hospitales y clínicas al mismo tiempo, deseablemente, que se van incorporando personas al sistema. Claro. A ver, vamos a ponerlo en términos de recursos de lo que se invierte, que antes no estaban. Teníamos 52 millones de mexicanos, la mitad, más de 52, que no tenían ningún tipo de aseguramiento público garantizado de acceso a los servicios de salud. Esa era la situación en la que estábamos hace pocos años. Hoy todos tienen una póliza, pero no tienen una póliza nada más. Hay 130 mil millones de pesos que están ahí cada año, ahorita con el número que tenemos, que están en el sistema. El dinero nunca sobra, pero lo que sí tenemos es que se han hecho, por ejemplo, por darte una cifra de cómo hemos ampliado el sistema. En estos últimos años se han renovado, construido y o equipado, fortalecido, más de 4 mil unidades de salud entre clínicas de primer nivel, hospitales y hospitales de alta especialidad. Se han invertido en todo el sector salud público, dígase IMSS-TE y Seguro Popular, más de 60 mil millones de pesos. Eso hace toda la diferencia en términos de lo que tenía México a principios de este siglo y el sistema de salud. Ahora, los mexicanos eran los que estábamos, nada más que antes no tenían y ahora sí estamos invirtiendo muchísimo dinero para que tengan el acceso. El Seguro Popular simplemente está poniendo mucho más infraestructura, asegurándole a la gente el derecho que tienen, a gente que con Seguro Popular o sin Seguro Popular se enfermaban. O sea, aquí estamos creando una oferta, no generando demanda de salud. No sé si me explico. Entonces, lo que teníamos es que antes no se podían tratar. ¿Cuántos miles de estos casos de cáncer de mama? Y tenemos muchos casos que no podían pagar el tratamiento o que cuando lo pagaban quedaban totalmente empobrecidas. No nada más la persona, la familia y los familiares que tenían que vender todo. Ya no está eso. Y ese cáncer iba a estar con el Seguro Popular o sin el Seguro Popular. Y ya nada más tenemos esta garantía del derecho que creo que eso es algo muy importante. Nos falta mucho que trabajar, seguro. Vamos a ir ahorita por los retos del Seguro Popular en el futuro, si me permite, para hacer un nuevo corte. Estamos con ustedes en un minuto. Muchas gracias.